¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Miren, el día de hoy estamos aquí en bodega porque mi niño, el más grande, tiene antojo de un ramen. Lo que pasa es que le gusta mucho la serie esta de Naruto, entonces nosotros ya habíamos buscado algún lugar para donde vendieran este tipo de ramen, pero me dijo, no mamá, vamos a hacerlo nosotros. Entonces pues aquí estamos viendo estos platitos, por acá de este lado estábamos viendo qué sopa escoger, él escogió pues de esa. Yo sinceramente, esa rosita que se bebe para ahí yo nunca la he probado, sinceramente. Entonces pues vamos a ver qué tal nos queda. Ahorita vamos a estar comprando los ingredientes. Les digo que nosotros lo vamos a hacer así. Entonces pues andamos buscando aquí la salsa soya. Miren, como pueden ver, ahí mi esposo escogimos esa. Y pues entonces pues voy a ver qué tal nos queda. De ahí llevé leche y unas gelatinas que querían los niños. Este, les digo que esto es como un antojo que trae mi niño el más grande. Y ahorita mi esposo me está diciendo que en la noche él quiere que hagamos nachos. Entonces pues ando viendo pues qué comprar. Y miren, aquí ya vamos de salida y ahorita les sigo grabando en la casa. Miren, ya llegamos. Esto es lo que estuvimos comprando. Les digo que íbamos, este, que mi esposo quería nachos. Entonces compramos esta de tostitos. Compramos el queso para derretir y nada más pues nos faltan los frijolitos. Entonces miren, compramos esa sopa, las cebollitas cambray, la salsa. Porque les digo que pues para ver cómo nos queda y pues a ver si le gusta. Pues también harían, ¿verdad? Entonces pues esto estuvimos comprando en bodega, amigas. Ahorita voy a ver si, este, yo le digo que le voy a coser un huevito. Entonces, pues sí, amigas. Miren, estuve agarrando estos platitos. Ya ven que estaba viendo al principio uno así hondito como para el ramen. Entonces estos estuve agarrando. La verdad es que están bonitos. Ya los lavé y todo. Entonces pues sí, amigas, este, me gustó como el detallito ese que trae. Estuve agarrando cuatro y creo que cada uno estuvo en, ay no me acuerdo, creo que en 16 pesos. Creo que sí estuvo en eso, pero ahorita les digo para no mentir. Miren, por acá ya está la sopa. Compramos bistec. Y miren, por acá ya estoy montando los platitos. Siento yo que se están viendo bonitos. No sé, ¿ustedes qué opinan? Miren, aquí ya le puse el huevito que les digo el cocido. Aquí está ya la carnita bien picada, la cebollita. Y pues sí, amigas, a Liam sí le gustó, a Leonardo también. Les digo que fue la primera vez que yo lo preparé. Entonces pues para darle gusto a ellos, verdad, porque pues es algo que querían. Entonces pues sí, sí les gustó bastante. Por acá ya pasó rato, amigas. Liam me dice que se quiere meter a bañar y que les quiere enseñar algo que estaba haciendo. Nada más que pues ahorita están jugando aquí y entonces dice que ahorita se los enseña. Miren, amigas, mi niño les va a enseñar lo que él hizo. Ahora sí, él les va a explicar todo. Le metes la moneda. Mi hermanito chiquito creó este mecanismo porque le faltaban piezas y aquí se hizo un hoyito. Le metes la moneda. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Una máquina expendedora de dulces. Y luego escoges esos botones para escoger el tipo de bebida de color que quieras. Por ejemplo, yo voy a escoger el rosa y le voy a dar a este. Y luego en este le jalo y se da la bebida. Pero si me tengo una falsa, no jala. Ah, no, sí jala. A veces se traba. Pero todavía no está listo, ¿verdad? O sea, ahí va. Ajá, ahí va. Aquí está el mecanismo. Y ya solo le meto la bebida aquí. Y la bata aquí. Le meto. Y puedo sacar el dinero que ahorre. Le meto. Le doy. Jalo. Y sale. ¿Quién creó este? Ese la creó mi hermanito chiquito. Y yo creé la... La máquina expendedora. Bueno, mi hermanito y yo la creamos. A la lea le... Les ayudó bien el mecanismo este para... Para darle. Por ejemplo, le meto otra moneda. Le doy. Y meto y jalo. Y ya está. Pero tienen que ser monedas como en un peso. Aquí está un poco lleno porque como se ponen a dibujar ellos, pues se le queda. Pero este... Como Lía me estaba haciendo un proyecto ahorita de su escuela, así queda. Pero nada más ahorita se limpia y pues se quita. De hecho, le quiero meter dulces de verdad. Unos tic-tac que estaban medio perfectas. Ojalá. Pero pues ahí va quedando, ¿no? Que es un avance. Ajá. Solo le falta poner un mecanismo bueno. Ajá. Ya la mejor. ¿Qué le pusiste? ¿Eh? Mejor. La hice más alta y le hice un mejor mecanismo para que... Cabiera las monedas. Por ejemplo, antes solo le caen chiquitas y ahora ya le caen monedas como de cinco. Una más para acá, para que se pueda ver. ¿Aquí? Para la luz. Aquí. Creo que si no me lo voy a poner. Y las chiquitas aquí las guardo. Y ya no se quedan aquí, otras quedan ya se van para abajo. Meto otra. Y meto otra. Y meto otra. Y le caben muchas. De hecho, están las... A las estas, pero... Mira. Le caben muchas. Suelo que se zafa de aquí. Le caben unas... Diez. Pero chiquita. Yo le meto las bebidas. O a todas le voy a meter. Esta. Le pongo su tapita. Uso la que está monedas chiquita. Se la meto. Y ahí escojo, por ejemplo, una negra. Con blanco. Y le aplasto otros botoncitos que yo creé. Que doy aquí, para soltar. Y ahí le salió. Vamos. Ahí está. Y se lo ha trabido vida. Una Coca-Cola mini. Que se le quita la tapa. Para tomársela. Chicas, miren, por acá ya va a empezar a llover. Ay, se ve bien padre el cielo, la verdad. Uy, yo quiero que llueva. Uy. La verdad es que sí. Venimos por un elote de... De aquí por donde nosotros vivimos. La verdad es que están bien, bien buenas. La señora es bien amable, la verdad. Este... Y pues sí, sí tiene bastante gente. Entonces, pues ya para culminar este día, pues venimos por un elotito. Ahorita se los enseño, pero miren qué bonita vista. Miren, estos son los elotes. La verdad es que están bien ricos. Y pues este es para nosotros cuatro. Este, ya casi llegamos a la casa. Se me está descargando el teléfono, amigas. Entonces, pues si no alcanzo a grabar ahorita, si no les alcanzo a grabar más cosas, yo creo que ya les grabo hasta mañana. Pero sí, amigas, este, pues así va la tardecita. Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Karen. El día de hoy vamos a estar llegando a los niños aquí a un parque que está cerquita de Columabá. Porque Lía me está en sus clases de box. Él está cerca, este... Las clases de box están cerca de Columabá. Entonces, pues mis hermanas se ofrecieron a llevarlo. Entonces, pues lo que es, lo esperamos a Lía. Lo vamos a ir a llevar a los otros niños, este... Al parque a que se diviertan un ratito, lo que no les sale. Y pues sí, amigas, este... Vamos a ir a llevarlos. Ahorita ya no está haciendo tanto sol. Sí está haciendo bastante calor. Pero, pues ahorita ya no es como para... Ya no se pueden quemar. Entonces, pues vamos a llevarlos. Y pues vamos a comenzar este video. Chicas, una disculpa. Discúlpenme. Este... Les puse estos videos porque el día que les dije que les iba a grabar al día siguiente, pues ya no grabé nada. Se me descargó el teléfono y luego se fue la luz por un momento. Yo creo que como unos 15 minutos. Entonces, pues ya no continué grabando. Hoy es día martes. Entonces, pues, como les digo, venimos a traer a Lía más sus clases de box. Mis hermanas se ofrecieron a ayudarme a llevarlo a esas clases de box. La verdad es que sí le gusta a él. Le está gustando mucho esas clases. Este... Y pues sí, amigas. Y pues sí, amigas. Mamá, ven. Papá, ven. ¡Ey, Leo! ¡Ven! A ver, Jimena. Estas máquinas yo solo las puedo hacer. ¿Tú solo las puedes hacer? Sí, estas sí las puedo hacer en el gym. Ok. Estas... Tienen una máquina de estas en el gym y yo me subo a veces en esa. Y sí las sé. Nomás que sí las sé. Esto. Bien, mamá, ya, miren. Ya, miren, ya me quiero más. Sí, va a ir para más. No. Ya no, mamá. No, no, no. No, no, no. No, no. No queremos ir a los... A los parques. ya venimos para un parquecito que está más delante de este a este parque viene bastante gente a hacer ejercicio y pues como pudieron ver ahí están los aparatos para el ejercicio los niños se subieron un ratito solamente porque pues no había gente hoy pero normalmente siempre hay mucha entonces pues aquí está bien padre como este para venirse a dar sus vueltas es un parque pues bastante grande y pues ya aquí te traes a tus perritos este caminas agarras el aire aquí con los árboles este pues la verdad es que está bien 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 padre y miren por acá ya estamos en los jueguitos ya andan acá los niños y pues sí chicas este así va la tardecita y por los niños son también contentos ah 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 Gracias por ver el video. Miren chicas, por acá Jimena quiere enseñarles un huevito que compraron ahorita en la tienda. Ella les va a decir todo. Ese que truena, ya ven en el paque, ese es como que truena y luego trae la yemita y lo blanco. Lo tenemos que revolver como así, como los hace mi mamá. Y luego le sigues moviendo hasta que quede muy aguadito, así. Estos salen como a gelatina porque es de gelatina. Vienen con este tenedorcito y este sarténcito de plástico. Miren, ahí ya va quedando. Cuando ya no suene es cuando ya está listo. ¿Cuando ya no suene qué? Las bolitas que truenan cuando ya no suenen. Hasta que se llegue un poquito más lento. Así se lo pica. Estoy cocinando. Y yo puedo probar la que te crees, la que te crees, la que te crees. Y aquí lo vamos a poner porque ya no tengo reacción. Pero sí, está muy bonito. Sí me gusta. Este sabe como a gelatina porque lleva sobres de gelatina. ¿Qué calificación le da? Un 10. Le doy un 10. Un 10. El Jimenita en el plato. Y bueno amigas, así estuvo quedando el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Como pudieron ver, Jimenita les quería enseñar cómo hizo su huevito frito. Porque les digo que a ella le encanta. La verdad no es que como que la obligue o algo. No. No, le encanta enseñarles y pues todo eso amigas. También les quería decir que ya no voy a tratar de subir videos ya más seguidos. También les pido una disculpa por eso. Si ya llegaste hasta el final, espero te haya gustado el video. Espero te suscribas y nos vemos en el próximo. Adiós.